Muy buenas amigos de Musicópolis, aquí estamos otro día más. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos habéis preguntado bastante en nuestros vídeos, en los comentarios y bueno, en su día estuvimos trabajando y bueno, traía que darnos alguna duda, nos preguntar, nos decís y bueno, vamos a intentar desde, como siempre hemos dicho, de la experiencia propia y en el nivel profesional pues, contestaros un poquito a través de estos vídeos. Uno de los temas que más vemos aquí, que nos enfrentamos es tarjetas de sonido, una barata, una cara, una muy buena, una muy sencilla ya como punto de vista personal es complicado, es un mundo en el que introducirse es relativamente difícil aquí es algo que siempre comentamos cuando vendemos material de este tipo, que nos pensamos que es comprar la tarjeta, llegar a casa y fuas, ya está, ya voy a tener mi disco. Requiere un poquito de proceso y un poquito de información. Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de comprar una tarjeta de sonido es, que utilidad le voy a dar es decir, voy a utilizarla solo para grabar mi guitarra o mi bajo y ya, pues perfecto, coger una sencillita no vale. ¿Cuál es el problema? Cuando queremos grabar una voz y una guitarra y comprar una tarjeta de sonido barata ¿vale? Ahí es cuando no podemos, es decir, por ejemplo, tenemos el caso de Enesi, el modelo Maya 22 que tiene una entrada de línea y una tipo XRP. Esta dentro que es una tarjeta sencilla nos valdría perfectamente. Ahora bien, ¿qué pasa con el modelo UGM96? Este es lo más sencillo que hay. Tiene dos entradas de jack, ¿vale? Dos líneas. ¿Cuál es el problema? Con un micrófono de condensador, por ejemplo, que lleva XLR y necesita una alimentación Phantom de 48, no podríamos conectarlo. Entonces, esta habría que descartarla. Eso si no, tarjeta de sonido buena, pues para gente que viaja o que se mueve y requiere una herramienta sencilla para poder grabar en cualquier momento y decir, hostia, tengo una idea, con un micro dinámico normal a través de jack, que no es lo más recomendable, hacerlo. ¿Qué solemos recomendar? Pues tarjetas de este tipo. Ya vienen marcas como EZ, Focus Rail, pero no hay muchas. Pero siempre buscando un mínimo de calidad. Sobre todo, fijaros en los previos, que sean Neutrik, de bajo ruido, que sean previos buenos, ¿vale? Porque una tarjeta de sonido barata, que puede haber casos que nos dicen, no, pero es que he visto este modelo y también tiene dos transiciones, ¿vale? Si el previo que lleva para enchufar el micrófono es un previo malo, lo que vamos a conseguir es que el enchufado lo tengamos por debajo, una vez que tengamos un ruido ahí de fondo que no vamos a poder eliminar. Y eso pasa porque compramos una muy baratita con previos muy sencillitos. También estamos viendo que está vendiendo un tipo de tarjeta que ya nos hemos encontrado aquí con varios casos, que se vende como tarjeta de sonido, micrófono de condensador y demás. Un micrófono de condensador sí o sí se tiene que conectar por cable de XDR, ¿vale? El XDR es el famoso cable que tiene los tres pinchitos, como mis dedos, y que va conectado a una conexión XDR, ¿vale? Como la que veis aquí. Pondrémos también una fotito para que la podáis ver. Si no lleva esa conexión, no es de condensador, ¿de acuerdo? Lo es y se puede poner una pila. Un micrófono de condensador sí o sí siempre requiere alimentación. La fotito de sonido la da. Tiene un botoncito que pone 48V, que lo activamos y no se activa el micro. Ahí está la diferencia entre algo barato y algo medianamente decente. El tema del sonido es un campo que merece la pena esperar un poquito, tener ese dinero y comprarnos algo bueno. ¿Por qué? Porque no nos va a dar problemas con drivers, con sistemas operativos, con plugins, con programas ni con nada. Vamos a poder enchufarnos y hacerlo todo mucho más rápido, mucho más fácil, que ya por sí que es complicado y sobre todo más intuitivo. Así que nada, ya sabéis. Esperad y coged algo que merezca la pena que no os vais a repetir. Y como siempre, no olvidéis suscribiros a nuestro canal. Cualquier duda, cualquier cosita que se os ocurra, duda que tengáis, nos la escribís en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.